Sí, muchas gracias. Realmente el país concita una enorme solidaridad internacional. Desde hace meses y en mayor medida en las últimas semanas ha estado recibiendo numerosos ofrecimientos de solidaridad, de apoyo práctico, de donaciones, muchas veces modestas, pero de un enorme valor simbólico, moral, que alientan el esfuerzo de nuestro pueblo. Ofrecimientos de gobiernos, de organizaciones internacionales, de grupos de personas, de asociaciones de solidaridad, de organizaciones de los cubanos residentes en el exterior, y en efecto el Ministro Rodrigo podrá comentar con más detalle las decenas y decenas de operaciones de este tipo que se han realizado o están en marcha. Durante esta propia comparecencia he estado recibiendo yo decenas de mensajes de solidaridad, de apoyo, preguntas de cómo pueden apoyar a Cuba en las circunstancias actuales, solicitudes de llamadas telefónicas, y se expresa también en la movilización de los cubanos residentes en el exterior. Hace poco tiempo se emitió un comunicado por el presidente Joseph Biden en relación con los acontecimientos que se produjeron ayer en nuestro país. Debo decir que en general el mundo ha reaccionado con un gran respeto y con una gran confianza con el instinto que da el conocimiento de una trayectoria intachable de Cuba, siempre apegada a la verdad, siempre transparente, siempre con el pueblo, siempre por el pueblo, siempre para el pueblo. Pero con extraordinario cinismo, hipocresía, manipulación, políticos en Estados Unidos se refieren a estos asuntos. En el comunicado del presidente Biden, el presidente pide al régimen de La Habana que escuche al pueblo cubano, que alivie sus necesidades. Haría bien el presidente Biden en escuchar al pueblo de Cuba que reiteradamente se ha pronunciado en los últimos años, desde el referendo hasta el día de ayer y seguramente el día de hoy, contra el bloqueo. Y si algo quiere hacer, es escuchar también a los ciudadanos estadounidenses y levantar el bloqueo a Cuba, levantar las 243 medidas que heredó del presidente Trump, en alguna medida para dificultar su gestión, pero que hoy están en completa aplicación. Podría eliminar las medidas aplicadas incluso durante la pandemia, porque el gobierno de los Estados Unidos ha usado la pandemia, el virus, como un aliado en la aplicación del bloqueo, que recrudeció de una manera brutal, cruel, no convencional, en tiempos de paz, durante estos tiempos difíciles de la COVID-19. Podría también dejar de usar los medios de represión con que reprime brutalmente la policía en los Estados Unidos, a afrodescendientes, minorías, a periodistas, cientos de ellos lesionados en protestas en los últimos tiempos bajo represión policial, y podría dejar de exportar esos medios tremendos de represión a otros países. El 15 de junio se lanzó una primera convocatoria de la campaña que usa la etiqueta SOS Cuba, SOS Cuba, dirigida precisamente a boicotear, a dañar la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas contra el bloqueo a Cuba, que expresa la posición de la comunidad internacional, de los sectores de la sociedad estadounidense, de los cubanos, en su mayoría que viven en los Estados Unidos. Pero esa campaña fracasó totalmente frente al hecho objetivo que se ve en la pantalla, en las luces verdes con los votos de los países, en el debate contundente en el que Estados Unidos quedó totalmente aislado, en la desmoralización que mostraba el propio discurso de los Estados Unidos en la Asamblea General cuando trataba de justificarlo absolutamente injustificable. Y como el alcance de esa campaña fue nulo, como no se obtuvieron esos resultados, se produjeron cambios en ese accionar. Ayer en Cuba no hubo un estallido social. Ayer en Cuba hubo desorden, hubo disturbios causados por una operación comunicacional que se prepara desde hace tiempo a la que se destinan recursos multimillonarios, laboratorios, plataformas tecnológicas, con fondos del gobierno de los Estados Unidos, algunos declarados y otros de sus servicios especiales. Lo que hubo fueron disturbios ocasionados, manipulando condiciones en distintas localidades, como se ha explicado en esta comparecencia de crítica, de inconformidad, las dificultades que tienen nuestras familias, pero por agentes pagados por el gobierno de los Estados Unidos, por potencias extranjeras, asalariados, mercenarios, que incluso protagonizaron acciones violentas. En algunos casos actuaron contra corresponsales de la prensa extranjera. La prensa internacional hoy reconoce que hubo acciones de violencia en los disturbios que se produjeron ayer. Pero no fue el estallido social por el que el gobierno de los Estados Unidos ha venido trabajando ocultamente y a veces más públicamente en el último periodo. Nadie podría olvidar. Creo que nuestro pueblo tiene que recordar siempre el memorando infame del 6 de abril del 60 del subsecretario Mallory, en el que precisamente habla de negarle a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Y como se ha explicado, en los últimos años nuestro pueblo ha sufrido un bloqueo intensificado de una calidad distinta, más dirigido a dañar con precisión quirúrgica en distintos momentos los ingresos de nuestro país que se traducen al final en la situación, en las dificultades, las carencias, las privaciones que sufren las familias cubanas. En la Asamblea General de Naciones Unidas, el 23 de junio, se alertaba ya la comunidad internacional que en el gobierno de Estados Unidos, en la mafia anticubana, en sectores de extrema derecha, en la Florida, calculan y se equivocan, pero lo intentan, que si someten a nuestro pueblo a penurias y promueven a líderes artificiales e intentan crear una situación en las redes que no existe de esa manera en la realidad, con la esperanza precisamente de provocarla, podrán alcanzar esos objetivos. Elementos típicos de la guerra no convencional han estado presentes en estas semanas. Se denunció también que están empleando cuantiosos recursos a estos efectos y a mí me parece que debemos reconocer que la respuesta contundente de nuestro pueblo ayer hizo fracasar la operación comunicacional, hizo fracasar la campaña, aunque hoy se retoma con otros ejes, con otros mensajes, hizo fracasar el intento de generar una situación que no existe en Cuba, de ingobernabilidad, de desorden social, basta con caminar hoy por nuestro país, basta con ver esta comparecencia para entender que no está hablando aquí un gobierno en crisis ni un país que esté en situación de ingobernabilidad. Pero aquí ha habido un ataque brutal también con quienes defienden la verdad y medidas quirúrgicas dirigidas a dañar a la familia cubana, a impedir la revisión de la política que los demócratas en su momento han planteado y que confirman hoy voceros norteamericanos, en temas que tienen que ver tanto con la vida de la población como la remesa, los viajes, los servicios consulares. Y hoy se vuelve a abrir otra vez el tema de, y el 23 de junio se decía también en Naciones Unidas, de aquellos que deliran con generar un flujo migratorio irregular, descontrolado entre Cuba y los Estados Unidos, y hemos advertido al gobierno de los Estados Unidos, y lo hacemos ahora nuevamente, de que sea una apuesta peligrosa, que cuesta vidas y que daña los intereses de ambos pueblos, de ambos países. De manera que el 15 de junio entonces se lanza la etiqueta SOS Cuba, la indicación del presidente de convocar al cuerpo diplomático y de convocar a la prensa extranjera, me relevo ahora de entrar en detalle, pero aquí acuso y emplazo al gobierno de los Estados Unidos a que reconozca o desmienta que la empresa, la compañía establecida en Miami, en la Florida, que generó esta etiqueta y generó esta campaña, recibió hace pocos días un certificado del gobierno republicano de la Florida, amparado por el Departamento de Estado Estadual, es decir, del gobierno republicano de la Florida, para actuar con fondos estaduales. Emplazo también a que confirmen o desmientan que los principales operadores políticos de esta compañía, conectados con una publicación financiada por el gobierno de los Estados Unidos, que es parte del conjunto de medios, sobre todo basificados en Miami, que actúan sistemáticamente contra Cuba y que generaron esta campaña, ha recibido financiamiento del Departamento de Estado y de la USAID, como parte de la guerra de información contra nuestro país. Los emplazo también a que desmientan que los operadores políticos que lanzaron esta etiqueta y esta campaña han estado organizando manifestaciones, incluso con visos de violencia en determinados momentos, contra nuestra embajada en Washington, que no hace mucho fue atacada a tiros sin que hasta hoy el gobierno norteamericano haya dicho una palabra. Y el 5 de julio, desde un laboratorio mediático radicado en la Florida, se lanzó entonces en Twitter la campaña de intervención humanitaria en Cuba y empezaron a mover las etiquetas al respecto vinculadas con las otras. Una intervención humanitaria, otros compañeros lo han mencionado, fue lo que hubo en Yugoslavia en el año 1999. Los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia fueron una intervención humanitaria no autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, los que hablan y los que inducen y los que instigan una intervención humanitaria están llamando a una intervención militar norteamericana en nuestro país y violando gravemente nuestras leyes y el derecho internacional. Un elemento adicional y en plazo a Twitter y en plazo también al gobierno norteamericano a que reconozcan o desmientan que operadores políticos utilizaron de manera activa etiquetas colectivos o grupos de robots, trolls, que son usuarios coordinados con medios automatizados para inundar las redes, etcétera, en esta operación contra Cuba, con sistemas automatizados, con usuarios coordinados y que a pesar de la denuncia de estas cuentas, porque estamos en esta guerra comunicacional en particular desde el día 9 de julio, Twitter no aplicó sus propias regulaciones para tratar de impedir que estas acciones se consumaran aun cuando había incluso llamados al magnicidio, llamados al magnicidio, llamados a la violencia. Y en plazo también a Twitter a que diga si es verdad o no que se alteraron los sistemas de geolocalización, es decir, de localización física de las cuentas para tratar de engañar a la gente y hacer ver que más de la mitad de esas cuentas estaban en Cuba cuando se sabe que eso es falso, que la inmensa mayoría de las cuentas que operaron esta campaña estaban y están fuera de Cuba. Simultáneamente y en plazo también a Twitter a que reconozca o desmienta esto, hubo una operación contra los llamados influenciadores internacionales, jóvenes, muchos de ellos, personas que tienen seguidores, muchos de ellos en YouTube, en otras plataformas, pero que son mecanismos de multiplicación de mensajes, en algunos casos con financiamiento y en otros casos con brutal presión y chantaje, como se explicaba antes por el presidente o utilizando recursos automatizados, tecnológicos, robóticos, que violan las prácticas de Twitter para inundar sus cuentas y generarles una realidad virtual que no existía realmente en nuestro país. Esto, por supuesto, generó que muchos usuarios que ven SOS Cuba que quieren ayudar a nuestro país, cubanos que quieren mandar donaciones, asociaciones de distinto carácter, etc., hayan sido también manipulados en este sentido. Presentaremos en las próximas horas toda la evidencia copiosa de estas imputaciones que hago al gobierno de los Estados Unidos y a la plataforma tecnológica la compañía Twitter sobre lo cual disponemos de toda la evidencia.